bueno continuamos en otro vídeo más aquí en el centro los aposentos aposentos ya no saben lo que aposentos ¿por qué se llama aposentos? se me ha preguntado a un señor que fue la onda ¿por qué se llama los aposentos? es parte del Chimaltenango y del Chimilibri entonces le pusieron los aposentos ¿por qué le pusieron? a la Chimilibri preguntarle por qué le pusieron patulula ¿por qué? no sé no sé en este lugar se ofrece mucha comida típica especialmente el pescado y lo falta también y yo creo que el cabal es cierto aquí estamos cerca de Chiquimula no hombre Chiquimula es por allá yendo para Zapalpa mirame aquí estamos cerca pero de la Chiqui pasable así te decíamos Chiquimula ajá Chiquimula lo extraño más muchos decían que era el amor de mi vida no huele ese baño no la sabía yo esta piscina está el tobacán y no tiene agua eso le iba a decir bueno miren muchachos hermosos mira este lugar este chilero miren 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 qué calidad se ve esto bueno vamos a ir a pagar una lancha vamos muchachos vénganse vamos a ir a pagar una lancha ¿cómo la ves? ¿cómo es este lugar? ¿cómo la ves? hay unos patos o no sé qué son que andan así vamos a ver ¿cuál es la lancha? lancha con remoto ah yo dejé mi mascarilla no hay una no hay una no hay una vuelta 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 ¿qué hora hace la gente? ¿qué hora hace la gente? ¿qué hora hace la gente? 10 personas de pedales y 5 personas de remos ¿cuál es? ah y dónde la de remos la de remos la de remos es esta la de remos ¿y en esas cuantas reglas te puedes subir? para 5 personas muchas chingamos ahí como 5 como ustedes decían pero 5 personas ¿cuánto de hondo tiene eso? unos metros ¿de hondo aquí? lo que es en la orilla no allá ahí te vas después una vez te llega el agua muchachas nada cobro de una vez perdone ¿cuánto es vos? 25 yo no se acuerdo yo uno para la derecha es para allá para adelante a ver flaca ahí vamos a probar ahorita ¿para dónde nos gala? a la jala 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 5 de cambio a la derecha a la derecha nada nada después lo voy a grabar ahí vamos a leer Rudy no le ha dado buena o así es? así es así es 5 por persona suba si dale no te voy a dar vamos a y dónde ¿qué están haciendo? es para adelante cuanta 3 le damos 1, 2, 3 5 ahí está ahí está y así no avanza esa cosa siento yo ahí avanzamos siento que no avanza jaja dale flaca dale flaca dale flaca súquela después va otro después yo dando vueltas muncha una vueltas yo no... ah Simón ahí va allá vamos allá vamos a tomar con la lupita ay misericordia vamos aquí ahí está la lupita vamos a tomar con la lupita allá dando vueltas estamos yo quiero no muncha muncha ponganse de acuerdo Es que esa es la punta Se mueve para acá Flaca, mire para acá Para el frente Va a dar vueltas la babosada Va a dar vueltas la babosada No, Emily Date vueltas, ahí está al revés Dale para allá Dale para allá Dale para allá Dale vueltas de acá Bueno amigos Así que Bueno amigos, así es como vamos Así es como vamos cruzando México Mira Ay, gracioso Mira, mira, mucha que iba Cecilia Me está abogando por reírme No, no, no hagas eso Ay, usted está No Yo no puedo nadar mucha Yo estaba ayudando Pero no quiero Voy, voy, voy a un chaca baila Y digo, es un motor Mira A meter turbo Metele la tercera Pero no me mojes también Miren mucha, miren cómo es eso Miren Aquí vamos cruzando la frontera de México Yo tuve varios años Yo tuve varios años y hermanos Y el pirata No, no me hagas reír más, hombre También después Tuve Titanic Ah, mira Hasta una película No me mojes, hombre No, me estás mojando ¿Y es con tiempo o qué? No, 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 no No, no, no No, no Por Dios Mucha Ay, no Mucha Está bien No, no No, no No, no No, no No, no No, no Está bueno Por si viniera un cocodrilo Un tiburón Nunca salimos Mucha Por Dios Ay, no Mucha Ponerme ya el timón ahí Ponerle la tercera ahí El timón Miren arriba ¿Sabes cómo lo vamos a hacer? Para ahí a la vuelta A la vuelta A la vuelta A la vuelta ¿No? ¿Aquí se puede ir por allá? Ah, simón ¿Tú vas a ir ahí? Ahí topamos y regresamos ¿Cómo hay salida allá? Bien Ahí salida No, de la vuelta Mucha Allá vamos a ir ¿Cómo estás mojando? ¿Pero quieres con tiempo Hasta que uno le dé la vuelta? Hasta que uno quiera Esa es la noche Mira, pues ¿Aquí no pueden dormir? Vaya, me champán En la vuelta Mucha ¿Tocaron de ahí? Mucha ¿Sabes qué pienso yo? Un bravo Un bravo Un bravo Un bravo Un bravo ¿Tocaron ahorita? ¿Para tu nada? ¿Y nunca que salimos? Yo igual No habrá No habrá culebras aquí Ya vengo ¿Aquí más? Bien Bien, va Bien, va No, no lo voy a hacer ¿Qué vamos a hacer? Ay, no Un mes ¡Ay, no! Ay, no Mucha Ay, no Miren, mucha Ay, no Pueden ver anacundas Que alguien me ayude Por favor Hay que hacer el video Del Titanic Ya tocó al suelo ¿Quién se tira el agua? Ay, por acá Miren, no se mira Ay, Dios mío Ahí sí se mira Ahí va la Evelyn Bueno, yo ya me acostumbré Decirle flaca Mucha Pero muchos amigos Me dijeron que no le hicieran flaca Pero yo respeto la decisión Me iba frío Pero tal no mueves La moza Calor Yo quiero acertar también Yo mira todo Me están mojando Ay, no Mira que va Quiere aprobar Y que lo apruebe Ay, no Dios mío Ay, no Dios mío Mucha ¿Qué pasa onda? Ay, no No le voy a hacer mucho Ay, Dios mío Mucha Sócala 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 Ay, no No Salgo de Mucha Mira la asesina Desgrabó el cuento De una vez Ay, no Ahora va a ser un descuento Ay, tú Métala Métala Tú Métala Lo desgrabaron Métala 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 Espérate que nos van a cobrar Ah, así es Esa Esa es Esa es No pasó nada Ustedes Ahí está Nada Mucha Vamos a Mira Ya vamos a Llegar Y ya No Mucha Y Mucha Se vieron La lagarta Yo salgo Nadando Mejor Yo me tiro Nadar Mejor para allá No, porque la lagarta Puede nadar Más rápido Ah, eso es cierto No, no No me tiro Este es un claro ejemplo De las mujeres Luchadoras Mira Ah, las mujeres Van allá Chimbaltenango Ahí, mira Sí, tenemos Un pequeño Descanso Vení Vení Vamos Chiqui Vamos Chiqui Con ella Ya se cansó Ay Ay, ay A su mesa Oh, se hunde Ay 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 De fuego se siente esa cosa De fuego se siente esa cosa Dale chiqui Ahí está Dale, dale Ahí vas Ahí vas Ahí vas Ahí va, está fácil Ahí está, mira De primera y de segunda Primera y de segunda Mira Así se le va el frío a uno Sí Yo tenía frío, pero ya no Dale vuelta esa cosa Se me fue ¿Qué? 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 Espacio ¿Qué? 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 Mucho No, es lo de menos Lo siento con el palo Le voy a pegar allá La va a mandar Vamos a ver No, no llega No llega No llega No llega No, ahí no hay tiempo Mira ahí hay pescado Loco Ahí hay pescado Ahí hay pescado ¿Ves? Mira pescado Mira la piranha Dijo la Está enciende ¿Papá dónde están montándolo eh?